Romana, un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito. Tenemos a José Báez con el desarrollo de esta información en el siguiente resumen. Adelante, José. Sí, gracias. Aquí están las principales noticias acontecidas en nuestra ciudad de La Romana en este miércoles. Mártires Martínez, de 24 años, perdió la vida al ser impactado por una jipeta. Accidente este que ocurrió en la autovía del Coral. Según informaciones que pudiéramos recolectar, el joven se desplazaba en una motosecleta y que fue embestido por el vehículo. El responsable de dicho accidente emprendió la huida. Este tipo de casos se dan con mucha frecuencia en las carreteras del Este, donde los responsables de cometer los accidentes emprenden la huida dejando a la víctima abandonada. El joven recibió golpes con tuzo craneal, por lo cual fue llevado a la morgue del hospital Francisco Gonzalvo, de esta ciudad de La Romana. En otra información del ámbito local, continúa recuperándose satisfactoriamente el Ligio Sánchez, este el cual recibió un impacto de bala hasta el momento de mano desconocido para despojarlo de su pertenencia. Este hecho ocurrió en el municipio de Villermosa, y que las autoridades están agilizando las investigaciones para apresar a los responsables de cometer este hecho. En una última información del ámbito local, este joven recibió un golpe en la cabeza, momento que intentaba matar a su compañera. Hecho este que ocurrió en el sector de San Carlos, y que según informaciones le dieron golpes, momento de intentar quitarle la vida a su pareja. Eso es todo lo que tengo, desde este lado canal 49 en La Romana, para Red de Noticias, se den en el reporto José Baez. Bueno, contigo allá a los estudios. Muchísimas gracias José por este resumen.